Muy buenos días a los auditores de Canal 8, esperando que se encuentren súper bien. Bueno, a pesar de la lluvia y el viento que tenemos acá en nuestra comuna. Bueno, aprovechamos esta instancia de extender una invitación a todos los ausinos, tanto niños, jóvenes y adultos, a un taller súper innovador que se va a realizar acá en la comuna de Los Sauces, de la mano de un conocido titiritero del programa de televisión 31 Minutos, más conocido como Willy Patraña, el que hace la voz de Juanín. Así que extendemos la invitación a niños, a adultos y a jóvenes también y quienes quieran participar. Este taller también está dirigido a profesionales de la educación, a los educadores, quienes quieran aprender más de esta técnica de los títeres y qué mejor de la mano de un diseñador de títeres y un profesor también. Así que extendemos la invitación a todos quienes quieran participar a partir de este viernes a las 15 horas en Dependencias de Biblioteca Municipal. Los requisitos son tener las ganas, ir con todas las ganas de aprender sobre los títeres, sobre el mundo de los títeres y ir con todo el ánimo posible y, por ejemplo, si quieren ir niños, porque yo puse ahí en el afiche que eran niños mayores de 7 años, pero si quieren ir niños menores de 7 años pueden ir acompañados de un adulto responsable quien los guíe en esta confección de títeres. Así que quedan totalmente invitados todos los que quieran participar y, como les digo anteriormente, no se necesita experiencia previa. Así que lo esperamos a partir de este viernes 3 de mayo en Dependencias de Biblioteca Municipal a partir de las 15 horas. ¡Gracias!